Oseos, dios de dioses, ¿por qué me hiciste el sabio más grande de la Grecia clásica, nene? Todos se vienen a mí para pedir consejo como si fuera yo, guáleta el mercado, nene. Maestro, maestro Ptolomeo. Te regreso tu ajón, Jolín. Déjalo en Ptolomeo, la pena suena. ¿Qué queréis, Eurydice? He venido a vos para que me ilumineis. Trataré de ser tu anatorcha, tu linterna, tu foco de 60 watts, aunque todavía no lo hayan inventado, para iluminar tu camino. Bendita sea la rama del árbol que cortaron para mecer en la cuna donde te me hicieron así. Caray, ay, güey. ¿Qué queréis saber? Maestro Ptolomeo, ¿qué es un cómplice? Un cómplice es una persona que ayuda a otra a cometer un crimen, nene. ¿Y si lo ayuda después de que haya cometido el crimen? No se llama conéplice. ¿Y entonces? Si lo ayuda después de que haya cometido el crimen, se llama abogado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.